Vamos a tener el gusto de charlar con una persona que, a raíz del deporte, de un deporte que ama mucho, que fue inculcado también por su padre, tuvo la oportunidad no sólo de conocer a la reina Isabel II, sino también a el rey Carlos III. Vamos a recibir aquí en Informadísimas, en la radio del Canal del ECO, a Ernesto Trotz, un hombre de la elite del polo a nivel nacional y mundial. Ernesto, bienvenido a Informadísimas, Andrea Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo estás? Un placer charlar con vos. Gracias, gracias por atendernos, Ernesto. Bueno, ayer la verdad que contamos un poco la producción de esta nota, veíamos en tu Instagram que habías, bueno, precisamente puesto allí una fotografía en la que entendemos has sido invitado a jugar en un momento de tu vida, un partido de polo, deporte muy importante también en Inglaterra. Bueno, y estás allí con la reina, contanos un poquito eso, cómo te llega la invitación, bueno, cómo viviste ese momento que no cualquiera tiene la posibilidad, ¿no?, de conocer un monarca. Sí, lo primero que te puedo contar para ponernos en contexto es que para nosotros, argentinos, es muy difícil entender esto de la monarquía y de las familias reales. En Europa quedan Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, pero te diría que los ingleses son los que tienen una cultura mucho más arraigada con respecto a la familia real y un respeto desde todas las clases sociales, ¿eh? Así es. Respeto por ellos que es inentendible hasta que lo ves y lo dices. Eso como para ponerte en contexto. En contexto, perfecto. Bueno, nosotros, como todos saben, los argentinos son los mejores jugadores del mundo desde hace muchos años ya, desde hace 70 años, y tenemos la posibilidad de jugar la temporada ahí, como le ganan o podrán ver en redes hoy en día, que dura tres meses la temporada. El tema es, cuando a vos te toca el hoy Charles III, el príncipe en ese momento, cuando te tocaba jugar con él, nosotros íbamos tres meses a jugar los campeonatos normales, la Copa de la Reina, la Copa de Oro de Inglaterra, apenas llegabas, cuando te tocaba a vos y a algún otro jugador, él jugaba como beneficios, donde se llenaba de gente, porque lo iban a ver a él, y para beneficios, para caridades de hospitales, escuelas, etc. Sí. Entonces, cuando vos llegabas, te llegaba una carta, nosotros llegábamos mayo, junio y julio es eso, el verano de ahí. Cuando vos llegabas, el principio de mayo te llegaba una carta donde te decía que dos meses más tarde, ponerle el 14 de julio a las 15, 30. Claro, una formalidad, todo un protocolo que ya iniciaba un tiempo antes. Claro, dos meses antes. El 14 de julio a las 15, 30, en tal lugar, etc., etc., el príncipe quiere que participes con él y con otro jugador. Normalmente los días de Jánica, obviamente, eran los que teníamos que ir, y así nos ha tocado a varios, y varias veces, a mí me ha tocado varias veces. Y después vos les contestabas que sí, obviamente. Y después de ahí te mandaban ya toda una carta con el protocolo de lo que tenés que decir, cómo te tenés que vestir, a qué tenés que estar, cómo es el evento. El evento normalmente era jugar el partido, si querés ponerle entre comillas, con él, contra otro equipo, normalmente él tenía que ganar, ¿no? Ah, bien, eso decía el protocolo. No, el protocolo no decía que él tenía que ganar, pero bueno. Se entendía, se sobreentendía. Se sobreentendía que él tenía que ganar, y se llenaba de gente, se llena, se llenaba ahora de los papás. Se llenaba de gente, por él le abría 3, 4 mil personas, que para Polo es bastante, de todo alrededor de la cancha que le iban a ver a él, particularmente por la admiración. Claro. Ahora, vos has jugado entonces en el mismo equipo con, bueno, con Carlos III, ahora Rey, en ese momento Príncipe. ¿Y cómo era como jugador? No, jugaba bastante bien, eh. Llegó a tener 4 de Handicap. En el momento que yo, las veces que yo jugué con él, todavía él tenía sus caballos y seguía practicando. Lo que pasa es que tanto la reina como él siempre fueron muy fanáticos. En Inglaterra en general, la cultura del caballo está muy arraigada. Y tanto la reina como él eran muy fanáticos de la reina de los caballos de carrera, de salto y de Polo también. Y él, de los de Polo, porque lo que más le gustaba era jugar al Polo. Y ahí el beneficio que nosotros terminábamos recibiendo es que nos daban un trato, como era una, para ellos, vos imagínate, para él era como una diversión, pero una diversión enorme porque estaba jugando con los mejores jugadores. Claro, porque aparte, claro, de ser, bueno, que los jugadores argentinos, como vos bien decías y vos en ese momento, o sea, eran Handicap 10, o sea, más de eso no puede ser en el Polo, eran todas estrellas de Polo. Es como si hoy uno quiera hacer un paralelismo y es, bueno, te invitan a jugar y lo llaman a Messi, por ejemplo. Claro, vas a jugar un partidito de exhibición. Un picadito. Y jugás con Messi, el Diu y, no sé, y Leutano Martínez. Sí. Y en esa oportunidad, porque te cuento que estamos compartiendo unas fotos que, bueno, muy amablemente nos cedimos, lo vemos también en una fotografía, bueno, a vos recibiendo algún tipo de, no sé si se habían ganado y el premio te lo daba la reina. ¿Qué les dieron en ese momento? Claro. Claro, en ese momento te daba normalmente, cuando la reina iba a acompañar en el beneficio para hacer todo el evento, te daban, por supuesto que ganabas porque jugabas con él, entonces te daban un premio, la reina te entregaba el premio porque estaba el hijo jugando, que es la foto que vos tenés, probablemente la venés perdiendo, y después del polo, sí, ya se hacía un, ellos lo llamaban un tea time, que en inglés quiere decir ahora el té, que para ellos es importantísima. Hay que entenderlo también, ¿no? Es la cultura de eso. Sí, claro. Y ahí ya no, ya la gente se iba, las personas, todas las personas que habían ido a ver el evento se iban y ya quedabas, que era la parte más interesante, discúlpame. Sí, por favor. Quedabas más o menos unas 20, 25 personas solamente. Sí, y ahí vos pudiste cruzar alguna palabra con la reina o por protocolo, digamos, no podías dialogar con ella. No, no, ahí el protocolo es donde, el protocolo es mucho más cuando la gente te está, las personas que fueron, el público en general te está viendo. Cuando ya atrás, después del partido, después de la entrega de premios, en el evento del tea time, dice que te decía que hay que entenderlo, porque nosotros no pagamos más, ellos hacen todo una cuestión de té con comida. Sí, claro. Ahí el protocolo bajaba muchísimo, porque vos, imagínate que para él, ¿cómo te lo puedo explicar? Para él era un programón. Pero por supuesto. Era como para, es como vos lo pusiste el ejemplo perfecto. Es como si a mí, que en ese, no sé, me gusta jugar al fútbol y me invitan a jugar un picado con el Diu, Lautaro y Cuti Romero. Claro, claro, sí, sí, sí. Y Carlos, digamos, en ese aspecto, cuando estaba un poco más descontracturado, si se quiere, del protocolo, no sé, te preguntaba vos o el resto del equipo algunas cosas de Polo, ¿de qué hablaban? No, él te sentaban, porque no te sientan en la mesa de cualquier manera. Vos tenés un lugar predeterminado, que te quedábamos, por ejemplo, en las fotos que vos tenés, creo que yo jugué con Carlos Gracida, que era otro de 10, y te ponen a Carlos a la izquierda y a vos a la derecha, porque él lo que quiere es hablar de Polo, porque es lo que le divierte. Claro. Es un programón, para él es un pasatiempo. Sí, igual imagino que también los custodios y todos lo cuidaban mucho, porque, digamos, caerse del caballo para el príncipe era toda una complicación. Sí, no, las veces que se ha caído ha sido todo un tema y adentro de ese mismo lugar habría, como si te dijera, un lugar donde hay una mesa donde hay 25 personas, es un lugar bastante amplio, y habría, ponerle afuera toda la custodia y adentro seis equipos alrededor apoyados contra la pared. Ernesto, te cuento que también estamos compartiendo las fotos y vos describíme un poquito, porque vemos a un enano de remera roja que está hablando con Carlos, y bueno, es tu hijo, contanos un poquito qué pasó en esa circunstancia. No, eso fue espectacular, porque estábamos en el evento de las 25 personas, adentro de esa puerta donde está la foto, donde está mi hijo, era donde estábamos entrando, que ya habíamos pasado la entrega de premios, y íbamos a la famosa reunión de las personas, y yo llevé mis hijos, obviamente, y mi hijo, allá afuera ya te daban una, como se dice, que te dan bandeja con cosas para comer, y que si yo te puse en la mesa otra cosa. Bueno, y no sé qué le pasó, porque un chico es un chico. Lógico. Y para él era uno más de lo que jugaba con pomar, que era cualquiera, podía ser cualquiera de las personas que él conoció, de los argentinos que jugábamos juntos, o de los ingleses, o lo que sea. Y bueno, y no sé por qué, después me regalaron esas fotos, porque él, cuando le pregunté al chico, él fue y él estaba comiendo un sándwich, o no sé qué estaba comiendo, y el príncipe, el hoy Carlos Tocero, estaba comiendo un sándwich con huevo. Entonces, no sé por qué le gustó, y fue y le mangueó un cachito, le daban un cachito de sándwich, y el príncipe, pero lloraba de risa. Le convidó. A ver, y esto fue una relación, por supuesto, no de amistad, pero después nosotros veíamos en las revistas del corazón que tu hija Paulina muchas veces estaba en partidos donde estaba el príncipe William. Digo, ¿hubo una amistad también entre tus hijos? Bueno, ¿los hijos de Carlos? Claro, lo que pasó fue que otro chico inglés que jugaba conmigo, que se llama Mark Tominson, era amigo de William y de Harry. Obviamente, eran más chicos, más jóvenes, eran solteros, y iban al polo, y jugaban, entonces lo invitaba, venía William, o jugaba en práctica, y eran amigos, amigas, un grupo de chicos, que son los 19, 20 años. Y también, de la misma manera, organizaba un asado, una salida en Londres, y después, bueno, por esa razón, Mark la invitaba a Paulina, y hay un par de amigas más argentinas de otros hijos de argentinos que jugaban, más chicas inglesas, más los amigos de él, y ahí armaban, o jugaban práctica, y les invitaron a las chicas, o iban a comer a Londres. Claro, pero eran chicos, digamos, chicos normales, o sea, que estaban dentro de la realeza, pues bueno, tienen ese designio, pero personas totalmente agradables y tratables. No, totalmente, si en ese momento, vos pensás, tenían 20 años, es decir, William era un chico de 20 años, es como cualquier chico normal, que no es normal, porque no puede tener una vida normal, pero que hacía eso, ese tipo de programas, con sus amigos y amigas, y bueno, y salían, y de ahí salió el famoso cuento, que fue mentira, que levantaron en la revista Hola, Hello, la revista Hola inglesa, levantó como que Paulina, mi hija, salía con William. Y bueno, pero viste que la prensa de algo tiene que hablar, Ernesto. No, no, pero no sabés el lío. Sí, no, no, imagino, imagino que claro, no, eso tiene un problema. Ernesto, ya para finalizar, y no te queremos quitar más tiempo, y nosotros que venimos también con un programa, con un montón de cosas, nos decías vos al inicio un poco lo que implica, ¿no? Esto de nosotros no conocemos a la monarquía, pero bueno, sin embargo, viste, todo el mundo está hablando de este tema. Vos, digo, a lo largo del tiempo, que ha sido muchas veces a Inglaterra, vos decías ser una reina, Isabel, una reina respetada, digamos, una monarquía que fue seria, que fue ejemplar, ¿no? A mí lo que más me impresionó fue que por argentino de raza, sin entender de qué se trata esto de la monarquía, me sorprendió, pero muchísimo, cuando empecé a verlos, escucharlos hablar, a verlos como cuando hablaba, cuando estaba con ellos, cuando me tocó estar con ellos, y estar las personas mirándolos y pedirles un saludo, como te decía al principio de la conversación, capaz que sea hasta Inglaterra el lugar donde más respeto, más admiración, es una relación impresionante la que tienen las personas, el habitante inglés, para con su familia real. Es muy difícil de explicar, porque tenés que verlo para entenderlo. De vuelta, si íbamos a Argentina, es como que estuviera, lo más cercano, te diría, imágenes del Diego, o de Messi, en algún lugar, y la gente pidiéndole una foto, un autógrafo, cualquier saludarlos, agarrarle la mano y saludarlos, y nada más. Y el habitante inglés, a lo mejor no lo hace con su futbolita, pero lo hace con la familia real. Yo entiendo que es difícil de entender, pero bueno, es la cultura de ellos. Sí, lógico, lógico. Ernesto, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO, y bueno, te esperamos por Tandil, que sabemos que es una ciudad que te gusta mucho. Me encanta, me encanta. Te felicito a vos, que sos de los mejorcitos que tienen en la radio y tele. Ah, mirá. Tandil, así que, 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 que esa es mi opinión para la gente, y te mando un beso grande, y que le mandes un abrazo al profe. Vos ya sabés. Gracias, gracias. Y saludo también a la familia de Laura, que acá la amamos, por supuesto, a la trilliza, a ella y a las hermanas. Así que, besos, Ernesto, gracias. Dale, gracias a vos. Muy amable. Ernesto Trott, coach, jugador de polo, bueno, contándonos esta oportunidad que tuvo, ¿no?, de conocer a la reina, a Isabel II, y también a quien, bueno, actualmente es el rey, Carlos III en ese momento, príncipe, el deporte, ¿no?, que muchas veces abre estas, estas posibilidades. ¡Gracias!